La arquitectura Mudejar de Aragón, como todos sabéis, está declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1986 en la ciudad de Teruel y desde el año 2001 la ampliación a la provincia de Zaragoza con Zaragoza capital y tres localidades en el entorno de Calatayud, el propio Calatayud con la Colegiata de Santa María, la Iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la Iglesia de la Virgen de Tobed. Precisamente nuestro curso está centrado en ese núcleo conceptual en torno a Calatayud que está marcado por una red de ríos en torno al jalón que nos refuerza el concepto de cultura de valle a través del aprendizaje in situ. El curso nos permite acceder al conocimiento completo a través de un aprendizaje desde el territorio y desde la aportación singular que cada uno de los lugares nos aporta. Mostrarlo monumental es realmente la punta del iceberg de esa cultura mudéjar ya que es el contexto de los pueblos, de los valles el que nos da el espacio de comprensión. En definitiva lo monumental al final es como una punta del iceberg, aquello que se ha conservado a lo largo del tiempo y el contexto es el espacio de comprensión. Nosotros en nuestro curso queremos mostrar que el aprendizaje puede tener un corte científico pero también el enfoque lúdico del viaje abierto a todo tipo de público, de acceso universal que además es lo que ha marcado nuestra diferenciación en los cursos extraordinarios desde su primera edición en el año 2014. Hace siete años empezamos un curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza emprendiendo un viaje de la mano del profesor Gonzalo Borràs Wallis. Este viaje que comenzó en la comarca de Catayuz fue emprendiéndose poco a poco a la comarca de La Randa, la comarca de Daroca y la comarca de Valdejalón. Nuestro objetivo era visitar aquellos monumentos mudéjales más significativos, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. El curso está dirigido a personas que simplemente estén interesadas por el conocimiento de la historia del arte del patrimonio. No hace falta que estudies un grado o que estés haciendo doctorado. Si lo estás haciendo es tu curso y si no también porque vas a conocer de primera mano todo ese maravilloso mundo que es el arte mudéjar y la cultura mudéjar. Es tu curso.